sus piezas reflejan el amor por la naturaleza quien a su corta edad de 21 años ya cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas desde los 7 años descubrió el mundo fascinante del dibujo y así nos recibió en su más reciente exposición denominada inner bloom desde que tengo memoria he dibujado verdad yo recuerdo que me ponía en el piso a dibujar caricaturas o cualquier invento que me salía y de pequeño y bueno lo plasmada en el papel la exposición consta de seis obras las cuales se llama inner bloom que es una palabra en alemán traducido a nuestro idioma español sería el renacimiento interno e de como es conocido en el mundo de la plástica descubrió el arte desde la corta edad de siete años y a partir de ahí ha venido pintando con el apoyo de su familia y específicamente de su abuela a mi familia que también ella me ha apoyado bastante sobre todo mi abuela que ella es la que desde pequeño me ha comprado los materiales para que yo empezara a dibujar y a trazar los los alas pinceladas en el papel este los apoyos que he recibido pues saltepeque que más que todo paso mi tiempo ahí gracias a un grupo de jóvenes que se llama malacates teatro que gracias a ellos pues desde el 2018 he estado participando junto a ellos empezamos en el 2018 con una exposición colectiva recuerdo yo para mostrar su obra ellos iban a mostrar su obra yo iba a mostrar mis pequeños dibujos que tenía en ese entonces cada uno de los dibujos han sido creados bajo la técnica de tinta china y nos muestran el renacer de este joven artista de la plástica salvadoreña sobre exposición de dibujo contemporáneo más que todo son seis dibujos que muestran la relación que existe entre el hombre y la naturaleza representados a través del papel con la técnica de tinta tinta china nada más y bueno acá puede ver un poco de la muestra de que tengo a mis espaldas seis obras que bueno esta es de mis favoritas que se llama florifundia quise representar a una persona verdad y atrás de ella y de sus ojos salen florifundias este los apoyos que recibidos pues que saltepeque que más que todo paso mi tiempo ahí gracias a un grupo de jóvenes que se llama malacates teatro que gracias a ellos pues el 2018 he estado participando junto a ellos para el de plasmar en cada uno de sus cuadros la belleza de la naturaleza conjugado con la fauna le ha permitido crear su propio sello en cada una de sus piezas el de nilson pérez considera que su talento es nato ya que no ha tenido la oportunidad de aprender en alguna academia quien ha conocido de las técnicas de pintura a través del internet si es algo empírico que he aprendido durante todos los años no he asistido a ninguna academia de dibujo o alguna clase de dibujo a lo que recuerdo yo es que antes mi abuela me llevaba a una casa cultural cuando todavía estaban activa verdad pero yo recuerdo que solamente iba a utilizar los materiales y si verdad gracias al internet también he avanzado bastante en las técnicas actualmente estoy estudiando algo nada que ver con con arte verdad estoy estudiando una ingeniería en bases de datos en la universidad tecnológica salvador si quisiera especializarme en un área definitivamente también sería arte la muestra forma parte de una expo venta con la cual espera recaudar fondos para comprar materiales y seguir creando lienzos están invitados acá que vengan a café tempo son de la zona rosa y que observen que se den gusto viendo mis pinturas viendo mis dibujos y bueno todas están a la venta el proceso es pueden decirnos a los encargados de este día o de él o que están acá que desean alguna pueden contactarme y pues hacemos ahí el trato después quisiera este sobresalir internacionalmente verdad espero que mis obras estén alrededor del mundo también quisiera aprender más y perfeccionar las técnicas y dentro de cinco años pues si me veo me voy a superando esos esos límites que tal vez hoy en día tengo cabe destacar que eve también trabaja en ilustraciones de libros